¿Está bien para allá o mejor para allá? ¿Cómo decís que me ponga? ¿Estoy preparándome para el personaje? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Escuchame, me está entrando hambre, ¿me la puedo comer la manzana? ¿Estamos grabando? Momento, necesito el guión. Tres tristes tigres tragan trigo en algún lugar, pero no recuerdo cómo sigue la frase. Estamos en pausa, ¿verdad? No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo.